¡Gracias! ¡Bienvenido! ¿Cómo están? ¿Todos bien? ¡Muy bien! ¡Niños, niñas! ¿Cómo están? ¡Bien! Les quiero decir algo muy en serio. La gente piensa que no soy mago, porque nada más saco al Conejo Blas. Entonces quiero dejar muy claro que sí soy mago. Bueno, porque me llamo Margarito, entonces me decían Maguito. Entonces... Y estoy... ¡Pues en serio! Margarito Francisco, Mago Frank. Pero lo que van a ver ahorita es magia, de verdad. Y necesito dos niños que me quieran. ¡Yo, yo, yo! ¡Vengan para acá! ¡Aquí está! Esto es magia de verdad. Quiero decirles que de veras que soy gran mago y esto es magia. Si ven alguna duda, no se queden con la duda. ¿Saben? Son varitas mágicas de madera china. Muy valiosas porque me las vendió una china. ¿Saben dónde las compré? ¿Dónde? ¿En China? No, en Puebla, mi vida. ¿Por qué? Una china poblada. Una china poblada. El secreto de esto es que este es un cordón que se hace grande. Eso no es magia. No. Pero si yo a lo chiquito voy a hacer que este se haga chiquito chiquito sin tocarlo. A ver. Sin tocarlo. Dama le digo, chiquito se hace grandote y aunque no lo crean, chiquito se hace grandote. Ojalá yo pudiera hacer eso. Digo, grandote se hace chiquito y grandote se hace chiquito. Esto es magia. Pero no porque, o sea, yo creo que se está pasando por aquí. Sepáralos, ¿no? Exacto. Debería estar actuando como niña. ¿Qué es la cosa? No, no, pues sí. Yo me cuestiono las cosas. No, pero no están juntos. ¿Quieres que los separen? Sí. Los puedo separar. Para eso tengo aquí unas tijeras porque sabía que me iban a decir eso. Ya ven que sí soy mago. Sabían que eran la tos. Digo, sabían que me iban a decir las cosas. Y por aquí no pasa absolutamente nada. A ver. Otra vez, otra vez. Y si le vuelvo a jalar, chiquito se hace grandote y grandote se hace chiquito. Y por aquí no pasa absolutamente nada. A ver, así separado. Así separado. Así separado. Sí, así. Así le jalo y chiquito se hace. Separado. Separado. No te crees. Ana María no quieres ayudarme mejor en lugar de él. ¡Ya lo separé! Pero atrás, atrás. Espérate, primero le voy a jalar aquí, separado. Le jalo chiquito y chiquito se hace grandote y grandote se hace chiquito. Ya lo separé y no pasa nada. Ahora, ¿quieres que lo separe más? ¿Ya lo separe más? Bueno, no te quiero dejar en ridículo ni nada, pero atrás. ¿Ya lo separe más? No, mejor juegues conmigo. A ver, a ver, a ver. ¿Quieren ver de este lado? A ver. Lo voy a enseñar. ¿Para qué? A ver. Por atrás. Ahí voy, ahí voy. De este lado. Ahí está. Para que vean que por aquí pasa nada, absolutamente nada. Y ya enseñé que por el otro no pasa absolutamente nada. Y si le vuelve a jalar, chiquito se hace grandote y grandote se hace chiquito. ¡Dómala! ¿Qué quiere decir este? No, separado. En algún momento porque siempre los juntas. Ya lo separe de este lado y del otro. ¿Cómo quieren que lo hagan? Pero de alguna manera siempre los juntas. Un sacado a mano. Sí. Es magia. separado, separado. Un baguela separado. Lo voy a hacer separado. No más porque me cayeron bien. Ok. Ya lo separe, ahora qué quieren que haga. Jala la fuente. Le voy a zalar. Le voy a jalar. Y chiquiitos se hace grandote. ¡Separados! ¿Y con que le jalo? Solo me pongo una quica. ¡Es lo que quieren! ¡Excom corneros! Y jalo chiquiitos y chiquito se hace grandote y grandote se hace chiquito. Cualquiera lo puede hacer. ¿Lo quiere hacer? Nada más, fíjate. Tú lo vas a jalar. Jálame, por favor. Lo tengo chiquito y se hace grandote. ¡Ay, no! No tienes que decir chiquito, se hace grandote. Si no lo dices, no funciona. Ya lo descompuse. Ya los dos están grandotes. No importa, no importa. Qué hermoso cabello tienes, Gaby. Este cabello es... Ay, perdón. Lo amarro por aquí, lo amarro por acá. Le jalamos el pelito y los dos se hacen chiquitos. ¡Ajale, Jalisco! Y no hay ningún problema. Te lo regreso para que no digas nada. Esta es la magia del mago Frank. ¡Pero, Pero, Pero! ¡Pero, Pero, 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 Pero! ¡Pero, Pero, Pero, Pero! ¿Quién es el conejo Blas? Ahora, ¿quieren ver al conejo Blas? ¿Quién quiere ver el conejo Blas? ¿Desde qué hora? Ni vengo yo, les mando el solo. ¡No! Ya ves que no me dejaron entrar. A ver, sal, Blas. Ahí está el conejo. ¿Quién, Blas, Lolo? No les quiero. ¿Dónde está Blas? A ver, sal, Blas. ¡Que salgas, Blas! ¡Ah! Hola, Blas, ¿cómo estás? ¡Te emocionaste! No, me has río. ¡No, no! No, no, siempre. Es muy bonitito. ¿Y ahora que yo hice magia, Blas? Yo también. No, tú no vas a hacer magia. ¿Qué? ¿Sí? No, tú no eres mago. ¡Claro que soy mago! Te hago una magia, mi reina. ¿Cómo, mi reina? Se llama Gaby. Mi reina, cállate. ¿Le vas a hacer magia? Ajá. ¿Conoces las cartas? Sí. ¿Por qué no me escribes? Si yo te... No, Blas, es es la... Te voy a escribir. Esas cartas ya no se usan. A ver, ¿para qué quieres que se abren las cartas? Tienes una carta, la que tú quieras. La que tú quieras. Ah, ok. Ok. Ya, fíjate bien. Tu carta es roja. Sí. Oye, ¿cómo le hiciste? Porque soy mago. Y te voy a decir el número. ¿El número también? Pero que me agarre la manita. Ay, que te agarre la... Es el número dos. ¿No? No, no, Blas. Es que no... Necesito más contacto. Ah, más contacto. Ah, más contacto. A ver, ¿te abrazo? No, que me abrace. Ay, a ver, a ver. ¿Que te abrace ya? Ah, no. No, no, tú, 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 tú. Ok, ok. ¿Es un tres? No. ¿Es una jota? No. ¿Es una cuina? No, Blas. ¿Es un rey? A ver, Blas, tú no eres mago. No, pero qué bien me la paso. ¡Ah! Ándale, ándale. Te cotorrearon, te cotorrearon. Bueno, pues esa es la magia del conejo, Blas, que es muy malo. Él no más sabe contar chistes. Eso sí. Necesito contar chistes groseros y cochinos. No, Blas. No, aquí no. Estamos en horario familiar. Sí, grosero, cochino. No, Blas. No, Blas. Uno, uno y ya. Bueno, pero es tu responsabilidad. Uno, uno y ya, pero no te pases. No, lo van a regañar, lo van a regañar. Es un cuento grosero y sucio. No, rojo, rojo. Bueno, grosero no, rojo. Sí, uno, déjalo, déjalo. Ahí tienes que era canterosita roja y se cayó en el lodo. Ah. No entendí. Rojo y sucio. Mi querido Mano Frank, muchas gracias. Es un amor siempre tenerte. Gracias. Querido amigo. Gracias. Ay, querido Blas, te quiero.